¡Bienvenidos todos a Cada Día Spanish! ¡Vamos ahora a la actividad Diccionario! Busca una palabra en español para compartir y una frase con esa palabra. Buscad la traducción de la palabra y de la frase completa. Puede que tengas que buscar dos frases si la palabra tiene varios significados. Busca tres preguntas acerca de la palabra para que los demás puedan responder. Publica tu tarea en la página web de Cada Día Spanish. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!